Una de las características principales como buenos mexicanos es darle valor a nuestras costumbres y tradiciones, una de ellas y que año con año se celebra es dar el grito el 15 de septiembre en los palacios municipales. Para disfrutar de un buen festejo no sólo es el pozole, la tinga, los tacos, el tequila, la cerveza o portar los colores patrios, la música es parte del arte y la cultura mexicana. Spotify se dedicó a investigar cuáles eran las canciones más escuchadas el 15 de septiembre basándose en un periodo de 2014-2017, México en la piel, Luis Miguel, Cucurrucucú, Paloma, Lola Beltrán, Viva México, Pedro Vargas, México lindo y querido, Vicente Fernández, Cielito lindo, Pablo Montero, Yo soy mexicano, Jorge Negrete, felices fiestas patrias y si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com